Me has vuelto loco, ya me lo decidí. Llegó el momento, te lo voy a decir. Así es, 41 años ya de historia y trayectoria de nuestra institución. Sí, 41 años, que bueno, ¿qué los podrías resumir? ¿Cuánto hace vos que formás parte de la Asociación de Villa del Rosario? Legalmente yo tengo ya 16 años de antigüedad, un lapso que yo tuve que dejar, 10 años, y volví de vuelta a la actividad. Es muy difícil resumirlo en escasos minutos, toda la historia de bomberos. Sí, seguramente. Pero sí fue una institución que creció con, que se forjó, que se formó con los primeros bomberos, que eran Roberto Giuliani, Ricardo Manera y demás, que empezaron muy abajo con un jeep. Y bueno, yo actualmente, en este lapso de 41 años, contamos con autobombas, vehículos de ataque rápido, vehículos de mucha tecnología que han sido importados, como es el autobomba que tenemos, el más moderno, con equipos de casi última generación. También, porque la tecnología ha ido avanzando y por supuesto que en los bomberos voluntarios también se han ido como acostumbrando y también adaptándose a nuevos tiempos, porque seguramente no era la misma forma de hace un tiempo atrás. Sí, por supuesto. Mucho de temperatura. Claro. Inclusive, con el paso de los años, el bombero, nosotros generalmente la imagen era del bombero que salir de atrás de una casa o de una fábrica con una criatura en brazos. Claro. Y el bombero sin equipo de protección de aire. Actualmente tenemos equipos autónomos que protegen al bombero de todos esos gases tóxicos que hay dentro de un incendio. Es más, la vida promedio de aquel entonces de un bombero era de muy poquita, 40, 45 años, y con el avance de tecnología que se fue pasando a través de los tiempos, hicieron estos tipos de equipos que le dan mucha protección al bombero. No solamente la calidad del aire, sino también la protección respiratoria, porque no estamos respirando inclusive el aire caliente en un siniestro, ¿no es cierto? Claro. Eso es uno de los cambios. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue tu llegada a la asociación acá en Villa del Rosario? Así que, ¿qué recuerdas? Como para hacer un poco de historia también en estos 41 años de tu parte, que, bueno, nos estás visitando en representación de todos. Sí, sí, la verdad. Bueno, la historia mía empieza de muy chiquito. Yo he nacido acá en Villa del Rosario, y por cuestiones de trabajo de mis familias, mis padres, nos fuimos a vivir a Concordia, Entre Ríos. Mirá, como nuestro DJ, Concordia, Entre Ríos. Ah, sí. Era allá, era allá, sí. Me alegro. Bueno, este, y siempre mi mamá, como daba clases, tenía enciclopedias, y yo siempre agarré una enciclopedia que me llamaba mucho la atención, como chico que era, de ver autos y demás. Sí. Pero la parte que más me llamaba la atención era la de bomberos. Sí. Porque yo nunca había visto un camión de bomberos, solamente por fotos. Hasta que hizo una vela casualidad, en el barrio donde nosotros vivíamos, estaba a dos cuadras del campo, había un incendio del campo. Y mi papá me llevó, me dice, ¿a vos qué te gustan los camiones bomberos? Están allá los bomberos trabajando. Yo, no, imposible, si los bomberos acá no existen, esto es en otro lado. No, si también hay. Entonces fuimos, me llevó, y ahí quedé asombrado, me quedé prácticamente enamorado de lo que es la función de bomberos. Cuando volvimos a Villa Rosario, por allá, por el año 82, 83, conocí a otro bombero que actualmente está viendo en la falda, Luis Peirone, y estudiamos en el IPET, me acuerdo. Y toca la sirena, que yo quedé al lado, y yo, ¿qué es eso? Y todo el día me dice, no, la sirena de los bomberos. Digo, ¿a qué hay bomberos en Villa Rosario? Yo no podía creer. Cuando él vuelve el siniestro, le comenté, y me dice, bueno, te llevo hasta el cuartel, así vos lo ves. Y de ahí ya no me desprendí más. Claro. De ahí no me desprendí más. Así que, gracias a él, estoy acá en la institución. ¿Y qué fue lo primero que hiciste, digamos, una vez que entraste ya? Digamos, ¿qué fue? O sea, el shock emocional que sentí cuando ya entré en el primer cuartel, digo, no puedo creer, estoy en la gloria. Claro. Él me explicaba lo que era, era mucha información visual que me entré a los ojos, porque lo primero es que yo veía un cuartel. Sí me llamó la atención estar al lado de una autobomba, digo, esto es lo que yo me imaginaba allá en Entre Ríos. Y yo, no puedo creer que ahora lo esté viendo. En aquel entonces yo tenía 15 años. Fue en el año 1985, el 5 de mayo, ingresé. Y, bueno, me mostró la función, qué hacían, y me dice, bueno, veniste este sábado, que este sábado empezamos las actividades. Y fui y me inscribí. Me dio una bienvenida. Hablé con mi jefe, me acuerdo, con Roberto Gioveloni. Y me comentó cómo era la función, cómo iba avanzando un poquito de historia. Me acuerdo que me dio las capacitaciones que se daban. Y, bueno, ya quedé prendido en la institución. Hasta ahora. Roberto Giuliani, el abuelo de Sofía, ¿o no? Exactamente, el abuelo de Sofía. Tremendo. ¿Cuánta gente ha pasado en estos 41 años? Muchísima gente, muchísima gente de acá de Villa, muy conocido. José Velázquez, otro jefe. Jorge Luque, otro jefe. Y la actual Daniel Galo. Muchísima gente conocida, nacida y criada acá en Villa Rosario. Más otros nombres que no los tengo todos presentes en este momento, pero que sí han forjado y han hecho muchas mechas, muchas huellas en la institución en forma de colaborar. Igual que las empresas, igual que los comercios, la gente. Y así, la población en general, siempre abrió las puertas a la institución. Sí, cada vez que hacen algún evento o necesitan recaudar dinero específicamente, siempre la gente ha colaborado muchísimo. Sí, nunca jamás la gente. Eso está muy agradecido. Muy, no sé, por la institución, por la función que cumple, pero la gente jamás dijo que no a bomberos. Eso es parte de la institución y personalmente se lo agradezco enormemente. Muchas de las cosas que nosotros tenemos y hemos logrado es gracias al esfuerzo de la gente. Quién puso más, quién puso menos. Por ahí hay gente que decía, mire, mi hijo, yo no tengo para darle, pero yo le doy esta platita y daban 10 pesos o 5 pesos. Entonces yo decía, pero no puede ser, déjeselo. No, 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 yo quiero colaborar con ustedes. O sea, la misma gente, al tener sus necesidades, pero por bomberos todos. Como sea, desde lo mínimo hasta lo que cada uno pudiese colaborar. Exactamente. O sea, el sacrificio que uno ve que hace la gente, la negación que uno también tiene y ver eso retribuido, eso hacia nosotros, es algo que no tiene precio, no tiene nombre eso. O sea, no sabemos cómo retribuirle eso. Solamente un agradecimiento, cada vez que nos convocan, ir, brindar todo lo mejor de nosotros para retribuirle de alguna forma la ayuda que hace la gente, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y ahora para el próximo sábado, es decir, pasado mañana, están organizando, ya está la invitación también hecha para el acto de estos 41 años de historia de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario. Exactamente. Este sábado a las 18.30, están todos invitados. Están todos invitados. Muy bien. Es el aniversario, como bien dijiste, más la asunción de los chicos que estuvieron capacitándose y que yo creo que la mayoría de la gente ha visto que se han hecho simulacros, prácticas durante este año y medio que ellos demoraron en hacer cursos de premio de nivel y este sábado ascienden a Bomberos, así que la entrega de distintos atributos y demás. Claro, eso que siempre lo vemos todos los años también. Yo me acuerdo que el año pasado estuve en el acto donde, bueno, se hacen también el cambio de abanderados. El cambio de abanderados, ascenso de suboficiales, nombramientos y demás ascenso con decoraciones por antigüedad. También, un acto muy emocionante. Muy emotivo. El año pasado justamente, que fueron los 40 años, fue realmente muy emotivo. Sí, sí, tanto las dos comisiones, la comisión directiva como la comisión de apoyo que es integrada por los ex bomberos, un esfuerzo grandísimo, que nosotros veíamos cómo se movían ellos a pasos agigantados. Por ahí decían, che, mira, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una apoyada. Y uno se pone a pensar, pero organiza una apoyada. Y a los dos días decían, toma esto, tenés que hacer voto, esto es para voto. Y yo decía, es demasiado, muy rápido. O sea, las dos comisiones están a full, se han puesto las pieles muy bien. Más allá de que uno por ahí tenga algún entredicho, que sí, que acá no, que vamos a hacer más así. Siempre hay contradicciones, pero el objetivo que tiene toda la institución es llegar hasta el lugar y se logra. Se logra con el esfuerzo de la gente, con el esfuerzo de comercio, industria, el esfuerzo nuestro y demás. También. Ahí veíamos justamente imágenes del acto, de lo que fue el año pasado. Estamos viendo en este momento, sí, y estamos viendo también a Ismael Rossi, que lamentablemente falleció en junio de este año, que bueno, estuvo presente haciendo la locución en ese acto, querido y recuerdo a Ismael Rossi. Exactamente. Fue un acto muy emotivo, que le puso mucha pila. Fue un acto muy, no tan estructural, tan protocolar, sino que fue muy ameno. Que él hablaba, recuerdo, de cómo fue, del ascenso, de la historia, fue muy, muy hablado ese acto, fue muy, muy ameno, como muy familiar. Que así debería ser. Así debería ser siempre. Entonces la invitación para todos, el próximo sábado, recordamos Martín, ¿a partir de qué hora va a comenzar la ceremonia? A partir de 18.30, este sábado. Ahí en el frente. En el cuartel. En el cuartel, al frente, digamos, como siempre lo hacen. Como siempre, exactamente. De la asociación de bomberos voluntarios, hace ahí en el cuartel. Bueno, Martín, te agradecemos mucho tu visita. Les deseamos muchas felicidades en estos 41. Este trabajo realmente que es admirable, como justamente lo dicen bomberos voluntarios, de tanta gente que pone en riesgo su vida, su actividad y todo para el prójimo, que realmente es muy valorable. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es un esfuerzo muy grande que los bomberos y los miembros de la Comisión Directiva, inclusive, esto se logra también gracias al esfuerzo de la familia. También. Que es lo primordial que tengo que destacar porque por ahí uno dice, me voy hasta el cuartel. Y son las 4 o 5 de la tarde, uno se va al cuartel y vuelve a la noche. A la noche, claro, pasan horas ahí, quizás sin darse cuenta también. En una brisa de ojo se te pasa unas horas. Sí, rapidísimo, rapidísimo. Uno mejor dice, me voy un rato. Y ese rato dura 5, 6, 7 horas. Claro. Y cuando uno vuelve a casa está el regaño de la esposa o de los hijos. Ahí vas un ratito nomás. Exactamente. Me es muy familiar. ¿Qué pasó? Te han dicho, me vas un ratito nomás. Me es muy familiar esa frase. Entonces, es digno destacar el apoyo de la familia. Sin eso yo creo que el bombero en sí, cada miembro no se sentiría apoyado, no lograría lo que se logra. Totalmente. Uno deja muchas horas de estar con la familia, de la crianza de los hijos. Uno pierde muchas horas, pero para dar algo para la institución y brindar y retribuir, como yo ya decía, todo ese apoyo que nosotros recibimos de la gente. Bueno, Martín, muchas gracias nuevamente. Felicidades para todos, saludos para todo el cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario. Nuestros 41 años y bueno, como siempre, dispuestos para todos ustedes también. Exactamente. Muy bien, muchas gracias Martín. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, lo esperamos este sábado, entonces a las 18.30. Sí, seguramente, seguramente vamos a estar ahí con las cámaras de Canal 2. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Un aplauso para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario que están cumpliendo 41 años, nada más ni nada menos, de historia en nuestra ciudad. Vamos a ir a la pausa, recuerden 15 triple 41 WhatsApp y mensaje de texto para que te puedas comunicar con nosotros. El juego semanal sigue, sigue el juego semanal. En el programa de hoy ya vamos a develar la respuesta y vamos a hacer el sorteo final entre toda la gente que va dejando nombre, apellido, tres últimas cifras del documento para poder participar del sorteo final. Ahí estamos viendo el juego, estamos viendo el juego con dos pistas. Vemos ahí a la famosa con el pedazo de ojo, digamos, pedazo de ojo, pedazo de rostro, digamos, una parte. Vemos también una imagen de cuando ella era niña y una foto de un pibe ahí que dice novio, que no sé quién es, pero bueno, son las pistas que dan acá para el juego semanal. Nombre, apellido, tres últimas cifras del documento para participar, 15 triple 41 WhatsApp y mensaje de texto. Aquellos que salen al aire al 45 48 06 tienen doble chance de participar de alguna exquisitez de Damián Sánchez Gastronomía que vamos a estar regalando hoy jueves. Vamos a la pausa viendo la imagen del juego para que la gente siga pensando y siga jugando con nosotros. Pausa y enseguida continuamos con muchísimo más en este día jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!